Con cariño para todos los residentes bolivianos En Mar de Plata, Argentina Vamos, vamos con Hermógeno Doña de Neranda Pañuelo, ¿cómo me viste? Pañuelo para llorar ¿De quién me sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de durar Pañuelo, ¿cómo me viste? Pañuelo para llorar ¿De quién me sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de durar Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter Así, 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 así Vamos, vamos Vamos, bailando, bailando Pañuelo, ¿cómo me viste? Pañuelo para llorar ¿De quién me sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de durar Pañuelo, ¿cómo me viste? Pañuelo para llorar ¿De quién me sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de durar Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter Por más que días te deje, más y más te voy a querer Mi corazón es diamante que nunca se ve al solter ¡Así, así, Javier! ¡Vamos con esa batería! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!